Desde el Poder Legislativo, pues bueno, desde la Comisión de Desarrollo Económico estamos trabajando precisamente con NUS y con la Unión de la Zona Industrial una ley de movilidad, la cual, pues bueno, la vamos a socializar con ustedes una vez que tengamos el instrumento realizado y también estamos realizando un estudio de cuánto es lo que invierte cada municipio, en qué rubro, para poder priorizar el recurso de los municipios hacer una iniciativa para priorizar los recursos de los municipios de acuerdo a las problemáticas que tienen. Por ejemplo, en San Luis Potosí, pues el problema del agua y de la movilidad son temas recurrentes y que la ciudadanía te comenta al día a día habrá que ver cuánto se está canalizando para solucionar.